¿Qué es la solución no del problema? Creo que es un buen momento, Edwin, para poder orientar a nuestros asociados de qué componentes debemos estar vigilando en esa próxima planilla en abril. Muchas gracias, Alemón, y muchas gracias por la invitación de estar aquí hablando sobre este tema de actualidad, sobre la reforma contributiva. Yo creo que sería bueno comenzar diciendo que aquí en Puerto Rico todos sabemos que el sistema contributivo es uno arcaico, que penaliza el trabajo, premia el ocio y obstruye el desarrollo económico. Yo creo que en eso hay un consenso generalizado en el país. Y también creo que hay un consenso generalizado de que una reforma contributiva es algo más que va más allá que simplemente unos ajustes en tasas contributivas. Lo que se ha legislado hasta ahora con relación a la reforma contributiva es un impuesto temporero, un arbitrio que se le va a imponer sobre las ventas brutas en exceso de 75 millones a las compañías foráneas que manufacturan productos en Puerto Rico y los venden fuera de Puerto Rico. Esencialmente lo que ha ocurrido es que se ha legislado una nueva manera o una regla nueva para que estas compañías que no están en Puerto Rico se traten como si estuviesen operando en Puerto Rico y por lo tanto se le puedan imputar contribuciones con relación a ciertas transacciones que tienen con sus subsidiarias en Puerto Rico. Pero eso tiene que ser conversado y aprobado también por el Internal Revenue Service para que pueda ser una actualidad, para que sea real, ¿no? Bueno, claro. Ese es el tema de esta contribución. El gobierno de Puerto Rico consiguió una opinión de una empresa en Washington donde ellos concluyen de que no debe haber problema para que el IRS avale esta contribución como un crédito en la planilla a nivel federal. Si eso ocurre, en la realidad entonces, básicamente sería transparente, ¿no? Porque lo que pasaría es que la empresa foránea, en vez de pagar la contribución a nivel federal, la pagaría en Puerto Rico y cogería un crédito a nivel de la planilla federal. Por supuesto, si eso no ocurriese, entonces, pues sí, ellos estarían pagando adicionalmente. Es un 4%. El primer año es una contribución temporera de 6 años. Va de un 4% hasta el 1% y termina en el año 2016. Y en Arroyo y Habichuela, a nuestros contribuyentes asociados que son familias, ¿qué nos vamos a ver posiblemente en la próxima planilla? ¿Que nos lo vamos a echar de menos o qué cosas van a ver que puedan ser buenos incentivos? Bueno, en la próxima planilla, nosotros los contribuyentes vamos a tener un crédito contra la contribución sobre ingresos que vamos a pagar. El crédito va a variar dependiendo del ingreso bruto ajustado del contribuyente. Y va a ir desde un 15% para aquellos individuos que generan hasta 40 mil dólares en ingreso bruto ajustado. Un 10% para aquellos que generen de 41 mil 1 a 100 mil, 150 mil si son casados que están rindiendo planilla conjunta. Y un 7% para aquellos que generen ingresos brutos sobre 100 mil dólares, sobre 150 mil dólares en el caso de casados que rinden planilla conjunta. Por lo tanto, un crédito es algo que va directamente contra la contribución que uno va a pagar. O sea, se termina la contribución y luego se le reduce el crédito y entonces uno paga la diferencia. Nosotros vamos a estar conversando más extensamente con Edwin en otras instancias, específicamente sobre lo que van a ser los incentivos nuevos sobre energía renovable, porque esto ha ido mutando según han pasado los meses y según se va acercando el año 2011. Pero aquellas personas, Edwin, que quieran hacerte una consulta personal, ¿a qué número te pueden llamar? Bueno, pueden llamar en PKF al 754-6615. También pueden llamarme a mi celular al 447-4856. Y a través de la página electrónica www.energiaverdepr.org también vamos a poderle hacer consultas directamente a Edwin para que nuestros asociados se beneficien con unas consultas básicas y de ahí puedan tomar el tema personalmente con Edwin. Muchas gracias, Edwin, por la compañía. Y espero que disfrute de esta Convención de Energía Renovable. Muchas gracias, Alan. Gracias. 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 Gracias.